Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Base Gaming, estamos en Marvel Snap y continuamos con esta semana de repaso a los mejores mazos del juego por tasa de victoria, por win rate y hoy nos toca el mazo de los guardianes con un 57% de win rate, cuarto mejor mazo actualmente del juego que está dando muy buenos resultados y otro mazo más en el que nos volvemos a encontrar a Miss Marvel, una carta que mucha gente estaba dando casi por muerta ya de salida, resulta que está jugándose en muchos muchos mazos porque es una carta que bien jugada te va a aportar 15 de poder en total en la partida con solamente un coste de 4 de energía, además saltándose restricciones, por ejemplo, de bloqueos de ubicaciones y es por ello que este mazo vuelve al tema de los bloqueos de ubicaciones con Profesor X, bloqueando alguna de las dos ubicaciones de los lados preferiblemente, jugando a Miss Marvel en el centro y también Storm, que no solamente bloquea ubicación sino que además te permite yo que sé, pues a lo mejor cambiar el texto de una ubicación que te perjudica bastante. Mazo de guardianes porque si no me equivoco, guardianes aquí son Nebula, Gamora y Doctor Doom, de ahí viene el nombre del mazo en particular. Por cierto, si tú vas a intentar bloquear los lados y vas a jugar tus principales cartas en el centro, Medusa es una buena opción para ello, 2-5 prácticamente garantizado jugado en el centro. Lo mismo pasa con Nebula, que irá creciendo progresivamente según esa ubicación vayan pasando turnos y esté bloqueada. Daredevil, muy importante en el quinto turno, saber lo que va a hacer el rival para poder jugar un buen Profesor X. Mr. Fantastic ayuda a ambos lados, lo mismo, otra carta que va bien para ser jugada en el centro. Jeff, movilidad, nos permite moverla hacia la ubicación que necesitemos en cada momento, normalmente no se va a quedar en el centro. Y os recuerdo que Miss Marvel requiere al menos una carta en cada ubicación a la cual quieras darle el más 5. Y luego que todas las cartas tengan distintos costes, por supuesto. Jugamos además Gamora, porque con Daredevil es muy muy buena combinación, sabes dónde el rival va a jugar la carta. 5-12 no está nada mal por 5 de energía. Y luego al Ioth, o al Ioth, como lo queréis llamar, teniendo en cuenta que muchas de las ubicaciones van a estar bloqueadas, es casi seguro que vas a acertar dónde va a jugar el rival su última carta. Y si vas ganando, es victoria segura. Y si no vas ganando, pues bueno, te tiras un Doctor Doom, que va a poner 3 cartas de costes 6 en las 3 ubicaciones, de modo que también va a provocar que se dispare el efecto de esta Miss Marvel. Por último, Iron Lab, simplemente Iron Lab, como que pesques un Doctor Doom, una Lioth, una Gamora, un Profesor X o cualquier cosa, te puede dar la victoria perfectísimamente. Y encaja muy bien para esta estrategia, como siempre debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado del mazo para que lo podáis exportar a Marvel Snap. Y ahora, pues bueno, vamos a probar el mazo a ver qué tal se nos da. Bueno, vamos a por la primera partida. Primera ubicación, quien llena primero esta ubicación, libera una carta de coste 6 y la reduce a 0. Pero, ya sabéis, no tenemos nada de coste 1, así que pasamos turno, no creo que vayamos a intentar pelear esa balsa, sinceramente. Después de que juegas una carta aquí, se intercambia por otra de tu mazo. Fijaos lo que tenemos ya en mano y lo que nos queda en el mazo, bueno, nos lo va a decir el tracker. Nebula, Daredevil, Mister Fantástico, Storm y Miss Marvel son las cartas que nos quedan ahí. Creo que es buena idea meter a Medusa, porque Medusa va a obtener el más 3 de haberla jugado en el medio y va a volver al mazo. De modo que si la robamos, la robaremos como 2-5 directamente. Así que jugar a Medusa ahí, salga lo que salga, es buena idea. Vamos a ver qué es lo que sale ahí. Pues un Mister Fantástico. ¿Sabéis lo que pasa? No está mal. Hemos ganado 1 de energía, ¿vale? Hemos ganado una carta de energía y esa Medusa se queda con 5. Robamos ahora a Daredevil, quien primero llena esta ubicación. Madre mía, el rival no ha jugado nada y nosotros solamente hemos jugado una carta en los dos primeros turnos. De modo que parece que nadie va a llenar ninguna de las dos ubicaciones que ha salido que se potencian un montón. Bien, no quiero perder a Daredevil, pero fijaos lo que queda en el mazo. Cualquiera de estas opciones podría ser bastante divertida. Así que, bueno, es que he tenido Profesor X. Venga, va, vamos a meter al tiburón a ver qué sale ahora. Espero que no salga Medusa, sería muy gracioso. Me reiría, uff. Vale, vale. No me lo puedo creer. Miss Marvel justo nos lo roba con una Rogue. Rogue vuelve al mazo, pero Miss Marvel se ha quedado sin su efecto. ¿Vale? Cuarto turno de la partida. Tenemos que empezar a pensar en... Bueno, da igual si ya que metamos o no metamos algo, la verdad, ahí al centro. Ahora no quiero perder carta, ¿vale? Así que voy a jugar. O sea, no quiero perder una carta de coste 4. Vamos a meter ahí a Iron Lad. El último turno Doctor Doom con esta ubicación está bastante bien. Se va a intercambiar por otra carta, ¿vale? Una Medusa, o sea, una Nébula que tenemos ahí a la izquierda. Y The Thing que nos da menos poder, ¿vale? A las cartas que tenemos aquí, menos uno, ¿no? A cada una de ellas. ¿Vale? Robamos Nébula. Bueno, no está mal del todo. Habría estado genial jugar ese Dark Devil. Vale, y uff, difícil, difícil decisión, ¿verdad? Difícil decisión, pero no imposible. Yo creo que merece la pena tirar aquí a Nébula. No, no merece la pena. Vamos a jugar carta de coste 5 y ya está. La pregunta es, ¿dónde va a jugar el rival sus cartas? Más izquierda, derecha. Yo creo que voy a meter simplemente una Gamora ahí a la derecha, a ver si acertamos. Vale, pues hemos acertado 5-12 en la derecha. Cuidado porque él tiene una Miss Marvel, perdón, digo, ahí al centro que le va a dar más 5 a la izquierda, más 5 a la derecha. Y qué rabia es a Rogue, cómo ha acertado con la Rogue nuestro oponente, ¿verdad? Vale, último turno. Tenemos la iniciativa. Es decir, que podemos liársela un poquitito al oponente si tenemos un poquito de suerte. Por ejemplo, en el mazo quedan... Es que en el mazo solamente quedan Medusa y Jeff, ¿vale? No merece la pena meter aquí Nébula para que se intercambie por algo, ¿no? Entonces, lo que vamos... Bueno, no merece la pena, pero a lo mejor es lo que hay que hacer. Lo que vamos a hacer es distinto. Vamos a jugar Doctor Doom en el lado izquierdo, ¿de acuerdo? Para que no se intercambie por una carta. Y vamos a sumar 5 al centro, 5 a la derecha y 5 aquí. El problema es que la izquierda podríamos llegar... Bueno, no creo que la lleguemos a ganar, pero si el rival no juega nada entre el más 2 de Nébula y el 5 de aquí, también nos ponemos por delante. Con esta jugada de Doctor Doom nos ponemos por delante en todas las ubicaciones. Y así ha sido al final, porque no ha jugado nada en la izquierda y ha jugado simplemente un Shang-Chi que nos roba la ubicación de la derecha, pero claro, ganamos el centro y ganamos la izquierda. Uy, pues hemos tenido un poquito de suerte en esta primera partida, pero nos hemos llevado la victoria. Así que venga, vamos a por la siguiente partida. Bien, segunda partida. Las cartas aquí tienen más 5 de poder, ubicación, que nos viene muy mal, porque no solemos llenar ubicaciones. Posiblemente la cambiemos con Storm y nos quedemos tan tranquilos. Y ya comenzamos con Medusa en el centro, si no ocurre nada extraño con la ubicación del centro. Claro que a veces pasan cosas. Bien, ubicación del centro. Quien primero llena esta ubicación libera una carta de coste 6 que va a costar 0 en un futuro. Aquí la cuestión, ¿qué queremos? ¿Dardevil o Medusa? Dardevil nos va a dar una información que ahora mismo, la verdad es que sin Profesor X y sin Gamora en mano, prefiero ir a por Medusa directamente. Si tuviese quizás Profesor X o Gamora habríamos hecho Daredevil, pero sin tenerlo, vamos a lo seguro. Es mejor ir a lo seguro que ir a la aventura, ¿no? A ver qué es lo que sale. Por cierto, Storm fastidia mucho a Angela. Uy, las cartas aquí pierden 1 de poder cada turno. Vamos a cambiar la ubicación de la izquierda y de momento a la derecha la vamos a dejar vacía. Ya meteremos a Doctor Doom en el centro en algún momento y ya tenemos las 3 ubicaciones, ¿no? Vale, Bishop más Angela, va a ser casi imposible que ganemos la ubicación de la izquierda con Bishop y Angela, aunque la parte positiva, la parte buena es que vamos a bloquear. Bien, ¿qué hacemos ahora? Pues mira, Daredevil más Jeff parece una opción bastante válida. Vale, este Daredevil, sí, ahí en el centro está bien. Y Jeff que podremos mover a la derecha o a donde nos interese, o al centro incluso. Estaba diciendo, tenemos 2 cartas de coste 2 en el centro, cuidadito con eso porque es importante para Miss Marvel. Y el siguiente turno, sabiendo la información de lo que hace el rival, podemos hacer Profesor X en la derecha o incluso en el centro, o Miss Marvel, dependiendo de lo que veamos que hace el oponente. Porque ya digo la izquierda, hemos metido ahí a Jeff por el que dirán. Vale, pues parece que el lado izquierdo nos lo estamos llevando Lady Sif. Si juega Lady Sif y se ha descartado un Strong Guy que está jugando el rival, qué locura. Bueno, sí, no es ninguna locura, Strong Guy con Lady Sif parece algo bastante sinérgico. Vemos lo que va a hacer aquí el rival y fijaos, podemos hacer Miss Marvel más Nébula. Vale, juega en la derecha. Swarm, acaba de jugar un Swarm en el lado derecho sin más. Sí, acaba de jugar un Swarm en el lado derecho sin más. Que va a perder poder, vale. Ahí veis el Swarm, ¿verdad? Podríamos, no sé, no sé. Podríamos hacer Profesor X y el último turno Miss Marvel sin más, ¿verdad? Es que lo veo así bastante claro. No, pero mira, vamos a hacer, no quiero hacer Nébula, ahí no tendría mucho, bueno, tampoco es una pérdida absoluta esa Nébula. Vamos a hacer Miss Marvel al centro. También podríamos hacer Nébula simplemente para llenar la ubicación y recibir una carta de coste 6 y reducir su coste a 0. Pero el problema de esta jugada... Vale, podemos mover Jeff al centro, ¿no? En lugar de eso, hacemos Miss Marvel Jeff al centro. No estaríamos ganando el lado izquierdo, no lo ganaríamos de hecho, así que tampoco es tan buena idea. Quiero llenar. Pero llenar seguramente implique casi perder, no voy a llenar. Prefiero renunciar a la carta de coste 6, ya sé que es un poco locura, pero el rival tampoco la tiene, esa carta de coste 6. Así que metemos ahí 5 más en cada lado, más el efecto del Doctor Doom, que también va a ser bastante importante, ¿no? Y creo que es incluso más relevante. Ahora Doctor Doom, donde al centro tenemos la iniciativa, así que no creo que vaya a cambiar mucho, metiendo 5 en cada ubicación. Lo cual, bueno, 10 en la de la derecha, más el efecto de Miss Marvel. Yo creo que nos llevaríamos la partida casi seguro que dejará a Jeff ahí en la izquierda, para asegurarnos que ganamos ese Bishop. Si el rival jugase 4 o 5 cartas este turno, tenía 3 cartas en mano nada más. Pero bueno, con 3 cartas a lo mejor que pudiesen dopar de alguna manera. Habla de América Chávez en la derecha, que nos gana el lado derecho, pero nada, pierde el centro y pierde la izquierda. Una partida en la que el rival tampoco nos ha puesto en demasiadas dificultades. Bueno, vamos a ver. Primera ubicación, robamos una carta y nos hemos robado a Doctor Doom. Tenemos Daredevil, tenemos Profesor X. Yo creo que vamos a comenzar con Daredevil para garantizarnos que lo tenemos en mesa. Para más adelante hacer un buen Profesor X que nos pueda dar la victoria. Ese de Hood nos indica que el rival puede que esté jugando algún mazo con Viper. Mira, nos vamos de turno 2, la carta de coste 1. ¡Qué rabia me da eso! Ya lo sabéis. Vamos a jugar Daredevil posiblemente en alguna ubicación. ¿En cuál? No lo sé todavía. Vamos a jugarlo ahí a la izquierda, por ejemplo. Por no llenar demasiado el centro, por lo que pueda pasar. Ahí que va a jugar Carnage, Black, Guaidou. Me molesta un poquito. Al menos es una carta de coste 0. Si fuese de coste 1 nos molestaría un poco más. El turno 4 se transforma en una de las otras ubicaciones. Vale, no hay problema. Vamos a jugar Jeff. Vamos a jugar Nebula. Y vamos a jugar el Guaidou's Bite. Donde yo creo que en el lado izquierdo, porque es el lado que con más diferencia vamos ganando. No te interesa siempre tener iniciativa. Pero con Alioz en mano te interesa tener iniciativa para el último turno jugar antes de que sus cartas se releven. ¡Eh! Nunca se revelen. Nunca había visto este dibujo de Beast. ¡Qué gracioso! Es raro porque... Bueno, la verdad es que hay muchísimas animaciones. Muchísimos dibujos distintos, quiero decir, en este juego. Vale, turno 4 un poco perdido para nosotros. Obviamente la jugada es Medusa al centro. 2-5. Y el quinto y sexto turno, los tengo claros. Quinto turno, Profesor X. Y si vamos ganando, sexto turno Alioz, que nos debería dar la victoria. Si lo jugamos bien. Vale, el rival juega 3 cartas. Otra vez Black Waidou. No vamos a robar. Esta partida no vamos a robar muchas cartas. Armor y The Hood. Con lo cual, vamos ganando por bastante el lado derecho. Por cierto, el rival tiene en mano 2 demonios. 2 demonios, ni más ni menos. Lo bueno es que vamos a ver qué es lo que juega y dónde lo juega. No me gusta cómo han cambiado el tema de Daredevil porque ves la carta, pero se ve fatal desde que cambiaron esto. De hecho, no sé ni qué carta es esa. Se ve fatal y el dibujo no lo conozco. ¿Será una carta de coste 5? Bueno, en cualquier caso, podríamos bloquear alguna de las ubicaciones y ganarla ya en este momento. Por ejemplo, la ubicación de la derecha la podríamos ganar. También podríamos ganar con Jeff moviéndola a la izquierda. Más el Profesor X. Me vale, ¿no? Sería 3 y 2, 5. Vale, con lo cual, pero menos 1 sería 4. Voy a jugar el Waidou's Bite al centro. Creo que el centro es una ubicación que podemos regalar realmente. Y moveremos a Jeff al lado izquierdo después. Vale, entonces con este Profesor X no hemos dicho que no he conseguido ni siquiera identificar la carta que ha jugado el rival en el centro. Por lo que digo, han cambiado el funcionamiento de Daredevil. Al menos en la versión de PC yo no lo veo nada claro. Y no se ve nada bien, ¿no? Y entonces ahora, claro, aquí el problema... El problema es que si el rival juega, por ejemplo, un Doctor Doom... Bueno, la verdad es que tiene que jugar algo grande en la derecha. Vale, vamos a hacer algo sencillo. Movemos Jeff a la izquierda de modo que deberíamos ganar el lado izquierdo. Salvo que el rival no sorprenda jugando Miss Marvel. Y simplemente un Alioz aquí a la derecha. La derecha va a jugar seguro el rival para que Nebula no crezca. Y para intentar ganar ese lado derecho, entiendo. Vale, yo creo que debería ser suficiente para ganar. Tiene el rival iniciativa, por cierto. Ese es uno de los problemas. Y juega al centro un América Chávez. Vale, pues no. Así no vas a ganar. La jugada era súper obvia que con eso no ganabas. Muy confiado del rival que ha pensado que podría ganar con esa jugada tan tonta. Va, jugamos una última partida. Que han sido muy rápidas todas. Después del turno 4 mueve todas las cartas. Una ubicación a la derecha. Tenemos una mano horrenda. Y el rival empieza con Nebula en el lado derecho. Copia la última carta. Bah, sí, no me fastidies. Y encima robamos otra Iron Lad que no nos sirve para nada. Copia la última carta que robaste en vez de robar tu siguiente carta. Así que esa Nebula empieza a crecer. Y nosotros no tenemos mucha respuesta a lo que el rival... O es un Mirror. Está jugando exactamente el mismo hazo que nosotros. Porque ha jugado Nebula y Medusa. Dos cartas que nosotros jugamos. Nos descartamos carta de la mano. No, Mr. Fantastic, la carta de coste. Venga, hombre, esto no puede ser. Me voy a rendir ya. Me voy a rendir ya y vamos a jugar una partida más porque esta no la podemos contar. O sea, es que no hemos podido ninguna carta ni de coste 1, ni de coste 2, ni de coste 3. Y ahora sí, de coste 4, Iron Lad. Venga, vamos a meterla ahí al centro a ver qué es el rival hace Snap. No, nos retiramos ahora mismo y ya está. Vamos a jugar una partida más. Esta ni la contamos porque menudo desastre, qué horror de partida. Menudo timo, más engañado, Marvel Snap. Bueno, ahora sí, juguemos una última partida después del pedazo de timo que nos han hecho en la partida anterior. Vale, después de que juegas una carta aquí, duplicas su poder. Malas noticias para nosotros. Va a ser difícil que podamos ganar nosotros esa ubicación. Al menos el rival tampoco ha jugado nada de primer turno. Y ninguna carta se revelará este turno. Vale, pues nada, con calma. Vamos metiendo, fijaos otra vez, una mano de costes 4 y 6 es toda. Excepto esta medusa, menos mal que al menos hemos robado algo. No sé qué pasa últimamente que en mis partidas cuando juego un mazo que lleva, digamos, 6 cartas de coste alto, 6 cartas de coste bajo. Últimamente me está pasando demasiado todo el rato, casi constantemente en todos los mazos, que me robo todas las cartas de coste alto inicialmente. Uy, esta ubicación nos va a venir muy bien, sobre todo especialmente yo creo que más a nosotros que al caloponente probablemente. Y vamos a... El problema es que la ubicación de la izquierda no la vamos a poder ganar. Y eso es lo que más rabia me da. Yo creo que no la vamos a poder ganar. Bueno, vamos con Miss Marvel. Ojo, que podríamos hacer Miss Marvel en la izquierda. De hecho, podríamos hacer todo en la izquierda e intentar ganar estas dos, ¿no? ¿Qué os parece mi plan? Es una locura, ¿no? Yo creo que no es una locura. Vamos a intentar meter cartas grandes que dupliquen su poder y que se hagan muy, muy grandes. Podríamos haber hecho incluso Iron Lab, pero es un poco aleatorio, ¿no? Bucky Burns, vale, duplica su poder, no tiene efecto en la partida. Y Cybertus sí puede llegar a tener efecto. Vale, sabemos que el rival va a jugar una carta que se va a comer. O sea, un Carnage o un Venom o algo por el estilo que se va a comer eso de ahí. Por tanto, es el mejor turno para meter Gamora que va a duplicar su poder. 7 y 5. 12, primero seros, por cierto, importante, si no lo sabíais, primero se producen los efectos al revelarse y luego el efecto de la ubicación. O sea, que va a ser 12 por 2, 24. Muy buen turno para nosotros. Lástima que una lioz ahora habría sido brutal ahí en la izquierda. De todas maneras, probablemente, el rival acabe jugando algo aquí más en la izquierda, un Venom o algo así, comiéndose a ese Carnage. O quizás, bueno, no sé, vamos a probar. Yo creo que vamos a arriesgarnos. Se va a muchísimo poder ahí, como podéis ver. Yo creo que va a jugar un Venom, posiblemente, en ese lado izquierdo. Como tenemos la iniciativa, este alioz va a crujir a nuestro oponente, aunque otra opción podría ser... Un Profesor X habría sido salvaje ahora mismo ahí. Lástima no tenerlo. También podemos jugar Doctor Doom para sumar más en las otras ubicaciones. Lo que pasa es que un Venom ahí se hace gigante, es que nos gana la partida ese Venom. Yo creo. Si es que lo tiene, si es que lo tiene. Y puede jugarlo ahora o puede jugarlo después. Pues también un Iron Lad aquí en la izquierda ahora podría sacarnos, nos quedan en el mazo, Nebula, Daredevil. Profesor X y Jeff tendríamos un 25% de probabilidades de acertar con este Iron Lad sobre un Profesor X, lo cual humillaría al rival. Pero vamos, mega infinito. Voy a hacer alioz y ya está. Vamos a pensar que este es su turno. Vaya, la he liado. Pues no, no era su turno para hacer el Venom ahí en el lado izquierdo. Hace Deathlock sobre Sabertooth, que vuelve a la mano con coste cero. Y Killmonger que no nos rompe nada a nosotros al menos. Y es X-23 que se queda ahí en el lado izquierdo. Vale, pues no sé si vamos a poder llegar a ganar esta partida. Pero yo creo que con una sola carta, que es Doctor Doom, sumamos 10 más aquí en la izquierda. Nos vamos a 50, que es mucho. Nos vamos a 15 en el centro y 5 en la derecha. Debería ser suficiente para ganar la partida. Así que vamos a ver si hay suerte. No creo que el rival tenga aquí muchas jugadas. Bueno, tiene el Sabertooth, que son 16 más aquí, que no son suficientes para ganar. Si lo juega en la izquierda, sí serían suficientes para ganar, tanto en el centro como en la derecha. Y Sabertooth es gratis, ¿vale? Entonces nos va a ganar una ubicación gratis, seguramente. Y luego veremos cuál es la otra jugada que tiene. Vale, Sabertooth, que no gana, como os decía, no llega para ganar la izquierda. Death, que sí llega para ganar la derecha. Pero Yondu no llega para ganar el centro. Y por cierto, venía justo a continuación Profesor X, pero no habríamos acertado porque venía después. Y al final nos hemos llevado una victoria en una partida muy complicada. Que he tirado una lioz completamente a la basura. Habría sido mucho mejor que casi cualquier otra cosa. Pero aún así hemos conseguido llevarnos la victoria. Hemos tenido un poquito de suerte. Así que bueno, mazo, la verdad es que me ha parecido. No lo había jugado nunca, ¿vale? Es la primera vez que lo estaba jugando. Y pensaba que el mazo de ayer de High Evolutionary era el mejor, o el que más se acopalaba a mi estilo. El que más me gustaba, el más consistente con mi estilo de juego. Pero ojo, este mazo que lleva como un batiburrido de cartas. Hay una Gamora, Medusa, o sea, cartas un poco así que dices. Estas son cartas un poco mediocres. Fight Mr. Fantastic. Pero no sé, me ha gustado muchísimo el conjunto. Y me han salido muy buenas partidas, yo creo. Muy divertidas y buenas, buenas partidas. Me he sentido muy cómodo. Quizás este sea el mazo que elija para jugar para llegar a Infinito este mes. Que aún no he llegado a Infinito. En los próximos días llegaré, espero que no tarde mucho más. Y así os lo puedo mostrar ya si hago algún cambio, cuando llegue a Infinito, ese tipo de cosas. No sé si os ha gustado tanto como a mí, pero lo quiero ver de abajo del vídeo en los comentarios. Nada más. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Enlace en la descripción.